Muchas gracias, señor presidente. Le ruego silencio, señorías. Buenas tardes. Volría saludar a los representantes de la Unión de Llauradores y Ramaders que hoy nos acompañan y agradecerles la presencia. Y yo tenía, como tengo poco tiempo, quisiera ir al grano, pero no puedo quedarme sin responder a las palabras del señor Cantó, que se trae aquí dos naranjas y que dice que es imposible distinguir una de la otra. Yo le diré cómo se distingue, señor Cantó, aunque usted, aparte de nadar en los riachuelos, en las acequias, creo que ha estado poco por la Comunidad Valenciana más que ahora que va a ir de candidato. Las naranjas se diferencian, las que llegan de Sudáfrica y están todavía en los lineales de las nuestras, en una cuestión que se llama calidad organoléptica. Usted a simple vista no las puede diferenciar porque las naranjas que llegan de Sudáfrica tienen una calidad industrial, pero cuando las abrimos podemos comprobar la diferencia. Nuestros cítricos consiguen o han de competir no por una calidad industrial solamente, a la que deben aspirar también, sino por esa calidad organoléptica que les confiere ser cítricos de proximidad y de temporada. Y dicho esto, diré que ya se han explicado las consecuencias que la modificación del acuerdo con los estados de África del Sur está teniendo para el sector cítricos, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Y yo quiero mostrarles hoy, traerles dos testimonios. Esta diputada ya en octubre de 2016 hizo unas preguntas al Gobierno por aquel entonces del Partido Popular alertando sobre los riesgos que esa modificación del acuerdo traería. El Partido Popular en el Gobierno en aquel momento contestaba que no había ningún peligro porque no iban a coincidir, porque los productos que llegaban de Sudáfrica dejaban de entrar en octubre y que en noviembre, dice textualmente, se mantendrán en niveles bajos a pesar de la mejora del acceso. Pues no, no ha sido así. Se han mantenido en niveles muy altos. Aún todavía ahora existen algunas naranjas, como la que ha traído el señor Cantó, de Sudáfrica en los lineales, con lo cual ha arruinado completamente la producción de variedades tempranas de los citricultores valencianos, de las citricultoras valencianas. Yo les quiero traer, como les he dicho, dos testimonios hoy. Uno es el de David, es un citricultor de la Plana Baixa. David es un joven que apostó por la citricultura como medio de vida, que va a tener un hijo en abril y que tenía inicialmente, al principio de la temporada, nueve anegadas. De esas nueve anegadas ha tenido que arrancar una anegada con la variedad Clemensun, que le supondrá un gasto directo de 12.000 euros por los gastos de la pérdida de producción y el coste de arrancar los árboles. Ha tenido que arrancar también 1,6 hectáreas de la variedad Clementina de Nules, que le provocará un gasto de 16.000 euros. En esos 28.000 euros no están incluidos los gastos de inversión de plantar nuevos árboles con otras variedades, que serán unos siete u ocho años hasta que entren en plena producción, ni los costes anuales de cultivo hasta ese momento. Además, ha tenido que tirar a terra, que es como se dice en nuestra tierra, que es como se dice, que es como digo en los yauradores, tirar a terra, no tiene traducción en castellano, ha tenido que tirar la mitad de la producción de cítricos de la variedad Esbal de otra parcela de 0,70 hectáreas. Porque la empresa con la que había cerrado el trato le ha dicho finalmente que no se puede hacer cargo de los 10.000 kilos. Eso le producirá una pérdida de 3.000 euros cobrada en mano de obra por tirar la producción y lo no cobrado. En total, David ha perdido 31.000 euros. Otro caso es Pepa. Es una agricultora de la ribera. Pepa es ingeniera técnica agrícola y con casi 50 años decidió hacerse cargo de la producción de la pequeña tierra que heredó de sus padres. Tenía cuatro hectáreas. Hace ocho años ya tuvo que variar y arrancar la mitad de esas cuatro hectáreas para dedicar una mitad al caqui. Ella no puede permitirse plantar variedades más tardías porque hiela en su zona y corre el riesgo de perder la cosecha. Pepa dice que además de apostar por la citricultura como medio de vida, cree que la agricultura cuida y mantiene el territorio. Un territorio que si arrancamos los árboles, que si perdemos a la gente que cultiva esa tierra, perderá su fisonomía, perderá sus características del paisaje y la fauna incluso que tiene. Pepa dice que se siente muy ligada a ese entorno, que pertenece a una cultura emblemática, que es la cultura de la comunidad valenciana. Pepa no sabe cuánto perderá al final de la campaña porque trabaja en cooperativa y hasta el final de la temporada no le liquidan. Pero lo que sí está segura es de que las pérdidas que ha provocado la entrada de naranja de países terceros y mandarina hará que se replantee seguir en el sector. La campaña ya han dicho las pérdidas. Lo que yo quisiera, y no hemos entrado tampoco, yo no he entrado, no voy a entrar porque ya se ha explicado con detalle de todos los riesgos que tiene la no reciprocidad respecto a las garantías citosanitarias. Es importantísimo que no entren plagas. Si a estas pérdidas unimos la pérdida por plaga, sería ya el desastre que ya no podría recuperarse la citicultura. Y esta diputada, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, en Comú Podemos en Marea, se pregunta, ante la tibieza del Gobierno, en este caso del Partido Socialista, ¿qué hace falta para decidirse actuar, para exigir la aplicación de la cláusula de salvaguarda que está contemplada en el acuerdo? Esa cláusula bilateral que permite adoptar medidas frente a las importaciones en el caso de que éstas generaran distorsiones importantes en el mercado o perjuicios graves en la economía. Los casos que les he contado, que son dos solamente, de los miles de casos en toda la comunidad valenciana, no son graves perturbaciones, no están afectando a la economía de un territorio, no están haciendo que cientos, miles de productores y productoras estén planteándose dejar sus plantaciones porque así no se puede vivir. Eso es lo que quiere preguntarles esta diputada. Nuestro modelo agrícola dibuja nuestro territorio. En miles de pequeñas explotaciones donde el trabajo, la riqueza, con lo cual la economía, se reparten, se distribuyen, se hayan diseminadas y hay para que todo el mundo pueda más o menos vivir de la agricultura. Si desconfiguramos este modelo perdemos diversidad, perdemos puestos de trabajo y perdemos las coordenadas que nos hacen ser el pueblo, el país. Tanto que defendemos este país, este país se compone de gente que trabaja de un territorio con unas características. Y yo quiero recordar a esta Cámara que nos hallamos, acabamos de empezar, el decenio de la agricultura familiar que ha dictaminado Naciones Unidas, que tenemos que poner un énfasis. La agricultura familiar da de comer, evita que se caiga en la miseria, evita la despoblación y evita que muchos de nuestros agricultores y agricultoras tengan que acabar vendiendo sus pequeñas parcelas de tierra a grandes empresas para crear grandes latifundios como hay en otros países. Así que yo quiero pedir desde aquí, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, que por favor el Gobierno que entre, el Gobierno socialista, si todavía tiene la potestad de hacerlo, reclame, exija, pida a Bruselas que active esa cláusula de salvaguarda para los productos cítricos, para salvar la cítricultura de la Comunidad Valenciana. Moltes gracias. Aplausos